He venido en compañía de mi guitarra Porque tengo muchas ganas de cantar Hoy que siento que la vida se me acaba Porque todo lo que pienso me hace mal Me maldito este querer que tanto va Y parece que su furia me alcanzó Porque lo siento lavado en mi alma Como puñal de una traición Por maldición me hizo querer Para después darme su olvido Por maldición me hizo perder Hoy que lo quiero, gracias a Ida No trato ni siquiera de olvidarlo Porque sé que ya de mí no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba Por maldición me ha de llevar Mi guitarra cada vez más triste suena Porque sabe que mi canto es al amor Un amor que va corriendo por mis venas Y me llena todo el cuerpo de dolor Pero sé que mi penar también lo siente Por eso es que nuestras vidas dejo adiós Para que castigue según sus leyes Al más culpable de los dos Por maldición me hizo querer Para después darme su olvido Por maldición me hizo perder Y hoy que lo quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarlo Porque sé que ya de mí no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba Por maldición me ha de llevar Por maldición me hizo perder